Bueno, pues como hoy voy a acercar el polígono del viso a pedir presupuesto para el neumático trasero, me voy a apuntar, también me voy a acercar a BMW que está igual al final de la calle. Así que aquí tengo una buena lista en la que tengo una parte que es BMW y voy a pedir pues bastantes cosas que necesito, salvo lo que he puesto asterisco, que todavía no voy a pedirlo. Y nada, a ver cuánto es el sablazo. Aquí estamos, voy a enseñar cómo podéis hacer para comprobar en vuestra BMW, moto, cocha, antigua o moderna, que necesitáis y vamos a ver lo que vale. Si no venimos por aquí por ejemplo a la junta que tiene la tapa que cubre el sensor HAL, pues os voy a enseñar. Empezar a poner en Google, regalo en BMW y la primera página que os sale, esa. Aquí le dais a entrar para ver el catálogo. Aquí pues podéis poner vuestro número de chasis, el código de la pieza que queréis o seleccionáis coche o moto, moderna o clásica. Como no he puesto el número de chasis, pues he puesto moto, clásica. Aquí selecciono K75, lo veis. Y aquí la primera, porque esta es la primera que sale, aunque pongo 84, es del 87. Y aquí pues está seleccionado el 6 del 87, aunque son todas iguales. Y ya le podéis dar a esto para ver todas las partes que tiene. Recordad que vamos a ver la junta del HAL, por poner un ejemplo. Sale todo esto, que es lo mismo que ver en BMW y nos va a engirar el motor. Ahora una vez que estamos aquí en la parte de motor, pues venimos por aquí, por aquí, por aquí y aquí lo tenemos, la tapa que cubre la distribución y esta parte podemos seleccionar. Una vez que la hemos seleccionado, pues esta es la junta que necesitamos, la número 7. Entonces la seleccionamos y nos venimos para abajo y aquí tenemos gasket que junta la referencia, una unidad y valen 3,35. Esta junta es de corcho, creo. Así que, así se busca la pieza que tú quieres para tu BMW. Para que ya os he enseñado cómo podéis buscar la pieza que queréis, voy a bajar al garaje, os hablo de los neumáticos de esta moto, que voy a hacer con ellos. Y luego me voy al polígono, el viso, a Motofast, a pedir presupuesto al neumático trasero para que me lo tengan para mañana o pasado. Y como BMW está al lado, me acerco y pedimos gran parte de la parte izquierda de esta lista. Vamos para allá. Bueno, antes voy al garaje y os hablo de los neumáticos. Ya que vamos también a BMW y allí al polígono, antes que nos pilla de paso, bueno, que me pilla de paso, voy a pasar por la tornillería malagueña a comprar una arandela de reglaje para los tornillos que sujetan el embellecedor del manillar, que haremos ya una arandela normal y creo que ahí lleva de reglaje, no estoy seguro, pero las pondré en reglaje. Total, eso no vale casi nada. Y también compraré un tornillo con la arandela para la zona del acelerador que está justo bajo la bomba que le falta. Así que primero la tornillera malagueña, luego a Motofast a encargar el neumático trasero, que ahora voy a comentar algo de las medidas, y después a BMW. Lo siguiente que vamos a hacer en esta moto es los neumáticos, antes de liarnos ya de verdad con ella. Os voy a explicar así por encimita lo que voy a hacer con los neumáticos. Alante vamos a montar un MECELER LASERTECH, pero no lo voy a poner nuevo, sino voy a poner el que tiene esa K75. Es que esta K75, aunque haya viajado por Italia, Francia y tal, pues el neumático está todavía con bastante dibujo y es una tontería comprar uno nuevo cuando las medidas son las mismas. Así que aprovecharemos este, porque aquí volveré a montar los gristos. Y atrás lo que haremos será montar también MECELER, quitaremos estos Michelin. Montaremos otro MECELER, lo que no sé si LASERTECH, que por código de velocidad creo que tengo que montar un LASERTECH, pero lo suyo sería montarle un PERFECT 99 o 77, que es el que llevaba mi padre en esa época. Lo pasa por código de velocidad, hoy creo que ya no lo admiten. En las BOXER sí, pero en las CANO. Así que preguntaré a José de Motofast, pero os dejo alguna foto donde se nota que lleva atrás un MECELER PERFECT o 77 o 99 o no sé. Si no montaremos un LASERTECH. Por cierto, para quien no lo sepa, el LASERTECH es este dibujo. Lo que pasa es que esto no lo puedo aprovechar porque esta llanta es de 17, aquella es de 18 y esto es de 130 y aquella necesita un 120. Esta es así el ancho de un 130 y así el ancho de un 120. Se nota, parece que no, pero se nota. Para carretera ratonera la verdad que lo poco que he usado esta moto me ha gustado porque se tira muy fácil a la curva. Luego para alta velocidad y todo, pues cuanto más ancho mejor, por supuesto. Hablando de neumáticos, varios, me habéis preguntado por privado en Instagram, en Facebook, mi página de Facebook o en el foro BBVMOTO que sobre las medidas. Y yo como ni soy ingeniero, ni tampoco soy barmarque, ni esta moto es para creerse barmarque, lo único que hago es recomendar las medidas originales. Si esta moto lleva 120, se monta un 120. Que aquella un 130, se monta un 130 en aquella. Alante 100, pero montar atrás un 140 o alante un 110, yo ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo mi moto la llevo con las medidas de serie y nunca me ha faltado goma. También es verdad, como digo, que yo no soy más marques. Ni esta moto es para ir arriesgando. Hay que saber lo que se lleva. Y ya sabéis que yo el uso que les doy es, a lo mejor lo uso intensamente una vez al año, pero bastante intensamente, ¿no? No es para ir a trabajar. Así que 120 atrás, 100 alante y en la otra con freno de disco, 130 atrás y 100 alante. Así que ya está, ni 110 ni 140. Cuando de medida del neumático, aquí tenemos 100, 130, 90, 18, 17. En fin, el 130 S, que yo creo que es el puro por un 130, aunque yo no lo voy a poner por un 120. Y aquí en la hoja que nos da la ITV, bueno, que podemos pedir, no nos la dan. En la zona de neumáticos, pues pone aquí 120, 90, 18. 130 es para llantas de 17. O sea, que a lo mejor, si monta un 130 llantas de 18, te la echen para atrás la ITV. Por supuesto, si delante monta un 110 y atrás un 140, la probabilidad de que te la echen para atrás la ITV se multiplica. Hay mucha gente que lo monta. Yo, ahora cuando baja la moto, os comento sobre estas medidas. Hay gente que lo monta, pero bueno, yo lo he hecho un montón de kilómetros en la moto con sus medidas de serie y nunca me ha faltado goma. El tornillo que necesito de la zona del acelerador es este que hay aquí, que la otra moto no lo tiene, pero esta, con la que he viajado por Suiza, Francia, Italia, Andorra y tal, pues sí lo tiene. Así que vamos a quitárselo y lo llevamos como muestra junto a su arandela. Pues ya lo hemos quitado con una llave Allen del 4 y aquí lo tenemos. Este tornillo tenía la cabeza negra, lo que pasa es que yo se la pulí. Así que nada, ya lo tenemos como muestra. Vamos a quitar ahora la arandela del embellecedor del manillar. Me refiero a esa arandela que hay ahí. Esa. Son arandelas normales y voy a poner de reglaje. Ya compraré cuatro y se la pongo esta también. Pues ya la he quitado con una llave Allen del 5 y aquí tenemos el tornillo y su arandela. Un tamaño muy normal. El tornillo que llevo aquí es de inoxidable. En la otra sí que llevo el tornillo original en negro. Y nada, pues ya también lo llevo como muestra a la arandela y a la tornillería malagueña que nos vamos. Pues aquí estamos en la tornillería malagueña. Hemos venido con la onda Dominator. Esto sí que es una máquina. Ya hemos salido de la tornillería malagueña que me ha tendido el gordito osieso, el del pin de la bandera franquista. El otro alto que está por la tarde a lo mejor es más amable. Y hemos comprado un tornillo. Lo que pasa es que no lo hay con arandelas. Lo he comprado sin arandelas. Aunque bueno, igual también por las arandelas tipo reglaje. Así que nada, vamos ahora a encargar el leumático. Aquí estamos ya en Motofast. Bueno, pues ya he estado cargando el leumático ahí en Motofast. Y 105 montado, equilibrado y todo. Y aquí estamos con la Dominator en BMW. Ahora viene el palo gordo. Por cierto, el tornillo este con arandela para el acelerador que hemos comprado en la tornillería malagueña y que no tenía arandela, aunque lo haya comprado, quizá pregunte el precio aquí en BMW. Lo he pasado a esta parte de la lista. Quizá pregunte el precio aquí en BMW y será barato. Así que seguramente lo compré original. Así que nos vamos ahora. Aquí habla con el encargado de repuesto, recambio. Y poquito a poco pedí bastantes cosas. Ahora el recambio lo han puesto ahí fuera. Y aquí tengo ya la lista con todo. Vamos a atravesar otra vez esto y volvemos a la Dominator. La Domi es la Domi, eh. Pues hemos estado punteando todo lo que viene pedido de aquí, salvo lo que tienen asteriscos. Y aquí está todo. He puesto el número de chasis de la otra porque no sabía el de esta. Pero bueno, son iguales. Así que aquí tenéis todo lo que viene por ahora con los precios y el total. 227,12. Euro arriba, euro abajo. Y luego habrá que hacerle el descuento, claro, por este pedido. Y aquí está el teléfono de los recambios de automotor. Que había dos personas que han pasado de mí completamente hasta que ha bajado este hombre, que es el que siempre me atiende. Y de puta madre, este hombre sí que entiende. Así que en unos dos días o quizás una semana como mucho, si hay que pedir Alemania, están todas las piezas. Perfecto. Bueno, pues en esta ya tenemos el tornillo de aquí, que era el que tenía. Lo hemos vuelto a poner. Y la arandela de reglaje que he comprado, ahí están. Ahora vamos a hacer lo mismo en la otra. Pues en esta he quitado la consola para hacerlo mejor porque si no, no entra la llave. Y ya está el tornillo puesto también. Aunque como os digo, lo he pedido, o lo voy a pedir a BMW para poner el suyo original con su arandelita. Me gustaría coger estos tornillos que son los originales. Le quito la arandela en la que está. Y lo pongo con su arandela de reglaje. Bueno, pues ya se ha quedado con su tornillo puesto, como os he enseñado. Y también con la arandela de reglaje y el tornillo original. Aunque bueno, como ya sabéis, todo esto se desmontará por completo. Se limpiará por completo perfecto y se volverá a montar bien. Pero pues ya estoy nuevo en casa y dos cosas. Una, me he pasado también por el taller 3M de unos amigos. Y también he pedido unas cuantas cosas. No todas, porque algunas por ejemplo, como las pastillas para las válvulas, las pastillas de freno. Hay cosas como las zapatas del tambor. Hay cosas que tengo que mirar si hay que cambiarla o no. Que seguramente las pastillas de freno, pues sí. Porque quiero ir con piezas nuevas. Y las pastillas de válvulas, pues quizás ya he comprado algunas. Pero bueno, he comprado algunas. O las he pedido, mejor dicho. Lo intermitente del carenado, tengo que mirar la separación que llevan. Porque voy a montar unos tipos Yamaha Diversion o TDM. Hay dos medidas, a ver si la más corta o la más larga. Bueno, eso es una. Y dos, el tornillo este con arandela, que fui a la tornillería malagueña y no lo había con arandela. Lo compré, tal. Y lo pasé a la lista de BMW. Me he olvidado pedirlo con el hombre este cuando he estado allí en BMW. Así que como me ha dado su email, pues me ha dicho que si tengo alguna duda o lo que sea, que le escriba un email con el número de pedido, mi número de teléfono. Y añade la pieza que yo quiera o quita la pieza que yo quiera a este pedido. Así que perfecto. La verdad que este hombre siempre me ha atendido en BMW y genial. He estado allí en BMW cuando he entrado al recambio. Había dos personas con el ordenador y han pasado a mí completamente, por lo menos durante 5 minutos tranquilamente. Increíble, me flipan estas cosas. Hasta que bajó este hombre que me habrá visto con alguna cámara o algo. Y me ha atendido divino. Así que chapó. Así es como me gusta que trabaje la gente. Y más a una marca como BMW, que no estamos hablando de Dacia, por decir una marca. Así que le escribiré ahora y le mandaré la referencia del tornillo ese que quiero. Y por ahora pues la mañana de algún día de un lado para otro. La Dominator pues para ciudad es estupenda. La K pues no la recomiendo para ciudad. Y ahora sí, después de este pedido de abrir una tornilla de malagueña, montarle a la moto lo que hemos comprado, los tornillos esos, la arandela de relajes y tal. Se ha por zanjado este día, que ya no sé cuántos días le llevo dedicando esta moto. Mañana iremos al cambio de neumático y también vamos a comprar valvulina, que me hace falta. Eh, todavía hace falta refrigerante pero lo compraré otro día. Valvulina 80W90GL5, que esto irá en la caja de cambio en el grupo trasero y ya pues la dejamos comprada. Así que aquí termina este día. Mañana más. Saludos. Saludos. Saludos.